Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Facultad de Microbiología y les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a un programa elaborado con mucho cariño. Así es, y conocer más sobre algún tema o situación que nos pueda ayudar a entender mejor y quizás a mejorar. Es nuestro objetivo en cada tema relacionado con salud que tocamos en Vivir Mejor. Así es, y para el caso de hoy Fabiola, pues nos vamos a adentrar un poquito a lo que es un hospital, conocer principalmente cómo son los servicios médicos, cómo funcionan, porque esto es fundamental, conocer un hospital y la dinámica que ahí se ejecute y se realiza, pues nos permite entender todas las adversidades y las cotidianidades que viven en nuestro sistema de salud. Bueno, y para lograr este objetivo nos acompaña el doctor Roberto Cervantes Barrantes. Él es director del Hospital San Vicente de Paula en Heredia. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que muy agradecidos por acompañarnos a la invitación. No, no Saúl, el agradecido soy yo. Vamos a ver qué podemos aportar el día de hoy. Yo creo que muchísimas. Doctor, hemos conversado en diferentes programas sobre los distintos servicios que brinda un hospital. ¿De cuáles servicios médicos, principalmente, empecemos con las preguntas, administrativos y propiamente del servicio de la atención a la salud se compone un hospital? Ok, Fabiola, antes de entrar en esa parte, yo creo que hay que decirle a los televidentes que los hospitales son diferentes. Es decir, hay hospitales que son nacionales o hospitales que llamamos de tercer nivel, hay hospitales regionales que son hospitales que tienen cierto número de especialidades y hay hospitales periféricos. Así es como está funcionando el sistema en Costa Rica. Entonces, los hospitales periféricos son aquellos que están ubicados en ciertas zonas que están más alejadas de la capital. Además de esto, tienen básicamente las especialidades básicas. Eso es lo que ellos tienen. Los hospitales regionales ya son hospitales que tienen algunas especialidades que son de referencia tanto de hospitales periféricos como de áreas de salud. Y los hospitales nacionales, que son los hospitales más complejos, que tienen acciones ya propiamente de tercer nivel. Y en Costa Rica también surge un tipo de hospital que es el hospital especializado. Estamos hablando ahí de la clínica oftalmológica, estamos hablando del mismo hospital de niños, que su labor se enfatiza hacia cierta área del conocimiento médico. Doctor, y en términos generales, pues para que nuestros televidentes comprendan lo complejo que es, va más allá de tener un grupo de médicos dentro de un hospital. ¿Qué contempla en términos generales un hospital? Bueno, para empezar son servicios complejos. Eso tenemos que tenerlo claro. Un hospital tiene sus servicios médicos y sus servicios administrativos, que son totalmente aparte. Pero unos son interdependientes de los otros. Es decir, un hospital, si no tiene los suficientes productos o en forma oportuna, no podría realizar cirugías. Es decir, si no tenemos pinzas oportunamente, no se podrían usar. También tenemos servicios de apoyo al diagnóstico médico y servicios de prestación directa como la farmacia u otros. Ok. Básicamente, en un hospital lo que se hace es brindar consulta externa y brindar servicios de hospitalización. Eso es lo que realmente es el alma y función del hospital. Todos los hospitales, además, tienen un servicio de emergencias. Todos los hospitales en este país tienen un servicio de emergencias. Y eso es una parte también muy importante del hospital. Bueno, pero, ¿cómo se hace para organizar un hospital? El hospital está organizado mediante un organigrama. Ese organigrama es respetado en Costa Rica. Todo hospital tiene que ser dirigido por un médico. Tiene que tener especialidad en administración. Y él es el que le corresponde con el director administrativo, con los jefes de los distintos departamentos organizar. Ok. Cuando uno habla de un especialista, vamos a tomar un ejemplo. Un vascular periférico. ¿Qué hace el médico especialista en vascular periférico? Porque algunas personas dirían, bueno, pero el vascular periférico, si hay dos, no debería dar lista de espera. No es así. El vascular periférico tiene que dar consulta. Tiene que operar. Además, tiene que atender interconsultas dentro del mismo hospital. ¿Qué quiero decir con eso? Si hay un paciente que llegó con una úlcera sangrante al servicio de emergencias, se hace un interconsulta urgente. Y aunque esté en el quinto piso, tiene que bajar a emergencias a ver ese paciente. Y también tiene sus pacientes hospitalizados. Es decir, él tiene que pasarle visita a esos pacientes hospitalizados. Ver que evolucionen bien. Generalmente la visita se hace en la mañana y en la tarde se hace una contravisita. Entonces, los horarios de los especialistas están muy ajustados siempre. Muy, muy ajustados. Dependemos lógicamente de acciones muy oportunas, tanto en los servicios administrativos como cuáles. Bueno, ahí lo que es la compra de bienes y servicios. Si nosotros no disponemos de gasa sería un caos. Si nosotros no dispusiéramos de hojas de bisturí sería un verdadero caos. Pero igualmente, si no pagáramos la luz y se va la luz en una cirugía, ayúdenme a decir, eso sería un verdadero caos. Entonces, todo esto en un hospital tiene que estar finamente, pero vamos más allá. En un hospital no se puede ir a luz. Entonces, las plantas eléctricas, y digo las plantas eléctricas porque normalmente no solo hay una planta eléctrica por si se va la luz, sino que hay varias plantas eléctricas, son constantemente monitoreadas para que funcionen, como decimos, al hilo. Y entonces, si hay una cirugía y se va la luz, ese paciente no puede quedar abierto y sin luz. Lógicamente, entra la planta a funcionar y todo sigue caminando. Y la farmacia sigue caminando, todo sigue caminando. Bueno, más o menos, a grandes rasgos, eso es como el funcionamiento. Va a depender mucho del tamaño, va a depender mucho también de los servicios que se brinden. Hay un problema que tenemos actualmente en el sistema de salud, que es que a veces los hospitales de tercer nivel están haciendo acciones de segundo nivel y hasta algunos de primer nivel. Eso, con los años, son de las cosas, son de las tareas pendientes que tenemos. Los hospitales regionales deben hacer acciones de segundo nivel. Y los de tercer nivel, acciones de tercer nivel. Doctor, realmente uno, como una persona particular, fuera de la labor que hace el hospital, no entiende la gran dimensión que hace un hospital, si no es como espacios donde podemos conversar acerca de esto tan importante. Es necesario ahorita hacer una primera pausa porque ya se nos ha ido y retomamos en el segundo bloque. Ya regresamos, quédese con nosotros allá en sus hogares y regresamos con más de vivir. Continuamos con su telerevista Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy, conversando acerca de lo que es y cómo se organizan los servicios hospitalarios en nuestro país. Y para esto nos acompaña el doctor Roberto Cervantes Barrantes, quien es actualmente el director del Hospital San Vicente de Pauble en Heredia. Doctor, quería preguntarle sobre algo que hoy en día se conversa mucho y es el expediente digital. ¿Ustedes en el Hospital San Vicente de Pauble han generado alguna experiencia? Sí, Saúl. En Heredia se ha desarrollado un proyecto que se llama ARCA. Desde el inicio se le denominó ARCA porque ARCA es un cofre donde se guardan cosas muy valiosas. Entonces, ese fue el nombre que se le dio. Y ARCA tiene varias aplicaciones. Entonces, ARCA tiene en estos momentos en funcionamiento el módulo hospitalario, que es el módulo de entrenamiento de gestión hospitalaria. Tiene el módulo de gestión quirúrgica, que ese ya está en estos momentos en 18 hospitales del país. Tiene el módulo de emergencias, que si bien entiendo es un módulo que ha funcionado muy bien, es electrónico completamente. Al unirse el EDUS, que es el expediente digital en salud, y ARCA, hay algunos módulos que se deciden van a ser de EDUS y otros van a ser de ARCA. Lo que les he mencionado, gestión hospitalaria, gestión quirúrgica, esas van a ser de ARCA. Aparentemente emergencias van a ser de EDUS. Y tenemos otros módulos como son la agenda electrónica. Ya funcionamos como plan piloto en algunas áreas con el expediente digital. Como sería medicina de empleado, ya es totalmente digitalizada, trabajo social y psicología. Esto porque, vamos a ver, para iniciar con un expediente digital, eso es, tienen que ser todos. No podemos iniciar unos y otros no, todos los especialistas. Y se requiere una inversión fuerte de dinero, que es a lo que estamos a la espera. Y una logística increíble. Y una logística tremenda. Vamos a ver, cuando uno, a la gente le preocupa mucho el que el expediente es electrónico, a los directores nos preocupa más el programa de agendas y citas, que ese sí es electrónico en Heredia. ¿Por qué es tan importante el programa de agendas y citas? Porque en Heredia, si usted solicita una cita a un especialista, es valorada inmediatamente por un especialista, la referencia. Y él determina si va a cupo o si va a ser adelantada. Entonces, al entrar electrónicamente, esa cita ya queda otorgada y esa cita ya no se puede mover. Esa cita solo con autorización de una jefatura. Lo que les quiero decir es que ya los biomos ya no es posible. Ya no es posible al especialista meter un paciente ahí porque fue al consultorio. Ya, ya no es posible. Todo se hace y se cierra el mismo día. Entonces, yo creo que estos programas van generando poco a poco seguridades y van quitando la inequidad que había. Por lo menos la experiencia nuestra con el programa de agendas y citas ha sido muy buena. ¿Y por qué ha sido muy buena? Porque a veces las personas no entienden la logística que hay que tener cuando usted empieza a mejorar la lista de espera. Y resulta ser que va a adelantar pacientes. Digamos, tenemos pacientes a seis o ocho meses plazo. Y entonces queremos adelantarlos. Esos son mil pacientes que hay que llamar por teléfono, que hay que verificar que si no están, hay que llamarlos dos veces más para adelantarles la cita. Si no, hay que dejarlas en el mismo lugar. Pero entonces ustedes de los dos mil ya le quedaron mis campos ahí. Si eso no fuera automatizado, sería una locura. Sería una locura. Porque nosotros, con los sistemas que hemos aplicado, hemos llegado a adelantar hasta tres mil citas. Imagínense lo que es. Sí, eso es impresionante. Es algo tremendo. Pero sí, hemos trabajado mucho. La institución le ha reconocido mucho al personal de Heredia. Y de hecho, ellos están trabajando en conjunto con la gente del primer nivel, que sería el expediente digital en salud. Doctor, por ejemplo, hablar de un servicio como el de emergencias, que es uno de los servicios al que uno acude, ¿verdad? Frente a una situación que uno imagina o puede ser una emergencia. ¿Cómo se organiza este servicio dentro de un hospital? Bueno, vamos a ver. Son diferentes, como le digo, y a veces hay hospitales regionales, como el de Heredia, que diseñar un servicio de emergencias es muy grande. Es muy grande, realmente grande. Yo le puedo contar que entre camas de observación y camillas, y si quieres derrubar, nosotros tenemos en promedio 70 pacientes en observación. Eso es mucho. Tenemos una capacidad de respuesta muy rápida. Tenemos tres salas de shock, ya tres salas de shock en un hospital regional. Pero también tenemos emergenciólogos. Realmente el servicio se organiza con un jefe, que generalmente es emergenciólogo. De ahí parten los otros compañeros emergenciólogos, que son los coordinadores de áreas, porque existe una área de consultorios, existe otra área de críticos, existe una área de agudos, y otros que están menos. Entonces, cada uno de esas áreas lleva, por lo menos en el primer turno, un coordinador. Pero luego, también tiene que ser organizado por especialidades. Entonces, usted no puede devolver los niños con el resto, no puede devolver las embarazadas con el resto. Entonces, hay una sección de pediatría, una sección de ginecostetricia, y otra sección de ortopedia. Así es como está organizada. Ahora, este sistema funciona mediante... Vamos a hacerlo más fácil. Pues si yo les hablo de CETAS aquí, que es la clasificación canadiense, es más complicada. Normalmente, lo que estamos acostumbrados es a oír del triage. Entonces, en Heredia se usa un triage un poquito más sofisticado. Pero hablemos de que los pacientes son clasificados con un programa en este momento, que fue diseñado en base al CETAS. Este programa, con las variables que le da el doctor, de una vez dice si es rojo, si es verde, si es amarillo. Y entonces, en ese orden, van ingresando a los consultorios. Claro, ustedes tienen, a veces hay abuso. Uno no sabe a veces si es abuso, o realmente uno tiene que sentarse a ver si el sistema en el primer nivel se quedó corto con el número de VAIS. Yo por lo menos tengo la impresión de que en Heredia se quedó corto con el número de VAIS. Hacen falta más VAIS, entonces ahí rechazo en las áreas de salud. Y la gente, de ahí no le queda otra que recurrir al servicio. Perdón, doctor. Yo creo que nos queda un minutito para cerrar este bloque, pero también a uno le queda la idea de que en el imaginario de las personas, verdad, el primer lugar a donde se recurre cuando necesito atención es el servicio de emergencias. Y muchas veces no es una emergencia. Tienes, Saúl, toda la razón. Vea, muchas de las consultas son porque me quedé sin pastillas para la presión, como me quedé sin insulina. Yo siempre les digo cuando voy a reuniones con los adultos mayores que el servicio de emergencias es un lugar donde los adultos mayores no deben ir nunca. ¿Por qué? Porque en los servicios de emergencias uno no sabe que tiene que estar a par. Como puede tener una simple gripe, puede tener una hepatitis, puede tener cualquier otra enfermedad. Y no se sabe por qué. Eso a veces nosotros con todos los exámenes y nos cuesta saber qué tiene el paciente porque sus síntomas son muy inciertos. Entonces, la primera recomendación es ir al servicio de emergencias solamente si se ocupa verdaderamente. Porque si no, ahí en nuestros servicios de emergencias hay gérmenes, hay virus, hay bacterias, algunas de ellas muy resistentes. Todos hemos oído que el viejito fue porque le dolía un poquito la cintura, pero salió después con una infección urinaria. Entonces, hay que evitar todo eso. Sí, bueno, vamos a ir a una nueva pausa para regresar con todos ustedes y compartirles el tema y que puedan conocer cómo funciona y cómo es a lo interno nuestros hospitales en Costa Rica. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Juan Manuel Camacho. Trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud en la Unidad de Promoción de Salud. Nos encontramos en los circuitos biosaludables. Y vamos a hacer ejercicios para las abdominales y una combinación de estos ejercicios para el cuerpo en general. El primer ejercicio que vamos a hacer trabajan los abdominales en general y el psoas ciliaco. Tienen que apoyarse bien. Aquí tienen unos apoyadores especiales, la espalda, la cabeza recta y hacemos una elevación de rodillas. El segundo ejercicio que vamos a hacer es alternado. Sube una rodilla y luego la otra. El tercer ejercicio que vamos a hacer es las dos piernas juntas. Este ya tiene un nivel de dificultad un poquito más fuerte. Ahí las personas van avanzando según su tiempo de estar haciendo ejercicio. Y después lo puedo hacer igual al ternado. El último ejercicio que vamos a hacer es igual a los anteriores, pero vamos a trajar un poquito la parte de brazos. Ya no está tan apoyado y está haciendo una elevación igual. Voy a hacer todos los ejercicios pasados, los voy a hacer de nuevo. Se pueden hacer tres series de 15 repeticiones a tres series de 20 repeticiones. El último ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio donde ya no estamos trabajando tanto el abdominal, sino el tren superior. Y es para trabajar fondos. Aquí estamos trabajando tríceps también, toda la parte de brazos. Aquí es importante, las piernas atrás cruzadas. Los codos llegan a 90 grados y suben. Y tratamos de que no haya un golpe fuerte a la hora de subir. Siempre manteniendo control del ejercicio. Además de seguir las instrucciones que les hemos brindado en todo este proceso, es importante que lean las instrucciones de cada uno de los circuitos para su salud. Siga siendo deporte. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la organización de nuestros hospitales en Costa Rica. Para ello nos acompaña el doctor Roberto Cervantes, director del Hospital San Vicente de Paul en Heredia. Doctor, retomando acerca de los servicios del hospital, ¿cuáles son los servicios que tienen mayor demanda? Bueno, Fabiola, vamos a ver, en esto ya nosotros tenemos que irnos adaptando a los cambios que ha tenido la población, tanto epidemiológicamente como demográficos. Entonces, obviamente los servicios que más demanda tienen son los servicios de las personas mayores de 60 años. Esa es una de las grandes demandas que tenemos. Y lo otro es ortopedia. Y ustedes me dicen, ¿por qué ortopedia? Bueno, yo he llegado a la conclusión de ahí, tristemente, que las motos. Porque al haber tanta moto circulante, nosotros recibimos por lo menos dos accidentes diarios en motocicleta. Y esto requiere, cada accidente en motocicleta va a LIMS, pero luego vuelve a nosotros. Y esto requiere todo un trabajo, a veces de rehabilitación, de cirugía. Entonces, estos servicios, aunado, cuando le hablo a la tercera edad, le hablo lógicamente de oftalmología. La mayoría de nuestros adultos van teniendo problemas de agudeza visual. En este sentido, parte del enfoque que se debe tener es ese, ya ir dándole a la población lo que más está ocupando. Nosotros, dichosamente, hemos podido tener una cantidad de geriatras que nos ha permitido hacer una serie de programas al interno de la comunidad. Pero sí tenemos faltantes oftalmólogos, tenemos, obviamente, faltantes ortopedistas. La historia que siempre se ha hablado de la lista de espera de cirugía general en el Hospital de Heredia ha sido un poquito diferente. ¿Por qué ha sido diferente? Bueno, porque ha habido un compromiso del personal y hemos logrado bajar la lista de espera. Imagínense que hace dos años estaba en alrededor de cuatro años. Cuando tenía listo, tenía que esperar cuatro años. Ahora lo tenemos en menos de un año, está en 300 días. Lo que pasa es que, claro, eso es un tema aparte, pero hay que trabajar mucho para llegar a esos niveles. Y el problema que tenemos con ortopedia es lo que te digo, los accidentes, el trauma. A veces hay cirugías que son pequeñitas, de una fracturita, pero a veces hay cirugías que tiene que entrar hasta el vascular periférico, tiene que entrar el cirujano general con el politraumatizadora, que al final siempre tiene su fractura, pero que tiene otros daños. Doctor, pues muy en la cotidianidad, cuando se habla en términos generales del servicio hospitalario de la caja, pues las personas tienen un cierto reclamo de que cuando llegan a un servicio de emergencias propiamente, tienen una serie de inconformidades. Bueno, vamos a ver, detrás de cada atención en emergencias no es lo que piensa a veces las personas, que es solo un médico que lo ve y le manda unas pastillitas. Hay toda una organización y hay toda una responsabilidad. Yo siempre, cuando me toca, les digo que qué curioso, los pacientes post-infartados nunca se quejan, porque generalmente el sistema los detecta muy bien, el sistema detecta muy bien un infarto, las emergencias graves se detectan muy bien y se salvan. Mire, yo le puedo contar que en Heredia, que llega a tanto trauma, con heridas de arma de fuego, y uno dice, bueno, pero ¿cómo se salvó? Bueno, se sometió a cirugía, emergencia, a cuidado intensivo y salió adelante el paciente. Nos hemos preparado muy bien para las verdaderas emergencias, pero para eso se necesita la colaboración de la población. ¿En qué? El autocuidado de salud es responsabilidad de cada uno. Si no me tomo las pastillas para la presión, me voy a descompensar. Y aquí no se vale el que se me olvide. Cuando uno le dice a las personas, mire, si tiene gripe, aléjese. Si usted quiere trabajar, encierrese en su oficina, pero no contagia a los demás de gripe. Es la misma situación con las diarreas. Si tiene diarrea, pues por favor no vaya a la fiesta, porque todos van a salir con diarrea. Entonces, el autocuidado de la salud es responsabilidad de cada uno. Yo les puedo contar que muchas de las personas que nos llegan de la tercera edad, tristemente, son personas que a veces pasan solas. Son personas que llegan a veces sin ingerir alimentos adecuadamente o con una dieta inadecuada. Claro, usted va y revisa y ellos están recibiendo su pensión cita. ¿Qué está pasando con su pensión cita? Entonces, hay pacientes que a veces los hemos internado y a la hora de egresarlos se les hace el estudio de trabajo social y desgraciadamente no se pueden ir para la casa, porque estamos claros de que nos va a volver en la misma condición. Entonces, aquí hace falta una red de apoyo, no solo la caja, le toca esto, le toca a varias entidades y las cosas van a mejorar. Pero ya les digo, al servicio de emergencias mi recomendación es ir cuando verdaderamente se necesita. Si hay una herida, si hay una fractura, es obvio que eso requiere. Pero muchos de los pacientes que a veces llegan, en un último estudio que hicimos, allá alrededor del 30% son emergencias y el 70% se califican como no urgentes. Pero claro, cuando te llegan 500 diarios, el 30% son casi 150. Entonces, a veces cuando alguien se queja de los servicios, uno le dice, venga, venga y vamos a dar una vueltita al servicio de emergencias. Dios santo, dice, pero ¿cómo hacen aquí? ¿Cómo hacen? Porque esta gente más bien hay que aliviar. Porque no sé si ustedes han llegado, pero en los servicios de emergencias siempre hay mucho trabajo. Siempre hay mucho trabajo. Siempre faltan plazas, siempre faltan recursos para que mejore la prestación. En ese sentido, yo creo que debe haber una conciencia. La institución también debe hacer propaganda para que estos servicios se han usado racionalmente. decirle a la población, esto es una emergencia, esto tiene que ir al servicio de emergencias. Y el resto tiene que ir al primer nivel de atención. Sí, muchísimas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo. Tenemos todavía muchísimas preguntas que se nos quedan por acá. Pero bueno, esperamos que en una segunda ocasión les pueda acompañar para terminar de evacuar estas preguntas. Sobre todo porque falta educación, educarnos en este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con esto terminamos un capítulo más de su programa Vivir Mejor. Recuerde hacernos sus sugerencias al teléfono 2511-6959 o por las redes sociales. Los esperamos en nuestra siguiente edición con temas que sean del agrado y del provecho suyo y el de sus seres queridos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.